Música Sí, hoy día nosotros como la carrera de pedagogía en castellano estamos organizando el Día del Libro que conmemora la muerte de Miguel Cervantes de la muerte de Shakespeare y la muerte del Inca García Lazo de la Vega ahora esta actividad es una actividad que se celebra a nivel de todo el mundo una actividad declarada por la ONU y nosotros como la carrera de castellano nos hemos querido sumar a esta fiesta con el objetivo de promover la literatura con el objetivo de promover la poesía que son los temas que a nosotros como la carrera de castellano nos compete no es tan solo leer los libros no es tan solo aprender la materia sino que entender que la literatura es una experiencia que nos permite ser más felices que nos permite ser más cultos que nos permite estar más contentos con nosotros mismos y por eso hemos querido hacer esta actividad como una actividad pública que no tan solo es para la carrera de nosotros sino que también dialoga con la comunidad universitaria con el objetivo de que las otras carreras que viven acá en el campo de la Castilla puedan sumarse a esta fiesta puedan aproximarse a la lectura y puedan aproximarse especialmente a un tema que a nosotros nos parece muy importante que es la alegría de poder disfrutar la obra literaria La verdad es que todos los años para nosotros es un deseo, un desafío poder hacer algo interesante en este día en que celebramos el libro y este año la Sabia Nueva se organizó con los profesores fundamentalmente se acercaron a Rodrigo y Rodrigo nos comentó a nosotros y en conjunto apoyamos esta iniciativa y de celebración del libro algo no solo académico que es lo que tuvimos en la mañana o una conferencia sino que también algo divertido alegre y donde el libro sea lo central Si bien antes de la carrera no se habían realizado este tipo de actividades por un tema de organización, etc. y porque se hacen actividades normalmente más académicas decidimos darle otro enfoque y nosotros decidimos trabajar con el tema de la jornada o sea estar todo el día con una feria, estancho, artístico y luego de eso se formó un grupo de personas encargadas del tema literario en la carrera y los profesores, principalmente el profesor Rodrigo Faúndez de literatura nos contactaron y nos pidieron trabajar en conjunto entonces desde ahí empezamos a tener nuestras reuniones para planificar empezamos a armar comisiones con los compañeros, grupos de trabajo cada uno asumió una responsabilidad los chiquillos que están exponiendo son nuestros compañeros los chiquillos que están en los stands son nuestros compañeros las personas que hicieron el almuerzo son nuestros compañeros animando están nuestros compañeros en los shows, etc. muy conformes, muy conformes por el tema porque se ha generado todo esto cultural, está muy colorido todo parece una fiesta y funcionó perfectamente Excelente, eso reanima, reenergiza el profesor Faúndez está haciendo una labor inicial magnífica esperemos que siga con esta energía y que nos haga... surjan renovables él ya es un tronco que puede dar bastante renovables la salud de la gente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.